¿Luna? ¿Lo de casa? ¿El ladrinto? ¿O sea cerrado? ¡No la quente! ¡Mira! ¿Nosotros podríamos tener ese? Ya me dijeron que sí lo hacemos y sí tenemos desterio como para hacerlo, pero tendrías que hacer la parte de arriba. ¿Tenemos la máscara? Podemos, o sea, esto puede ser parte de arriba. Pues lo sacamos. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.